Cuando aún faltan 42 días para la prometida introducción en el Congreso de una iniciativa de reforma inmigratoria, políticos y autoridades migratorias no han dado tregua y continúan al acecho de los trabajadores indocumentados. El Departamento de Seguridad Nacional envió 652 notificaciones avisándole a los empleadores que revisarían sus archivos de empleo. Esto dará como resultado que alrededor de 65 mil trabajadores y trabajadoras indocumentadas en todo el país van a perder de forma inmediata sus empleos. El presidente Obama ha sido muy claro en señalar que dentro de la reforma migratoria se debe de establecer un programa para verificar los permisos de empleo, por lo que defensores de los inmigrantes se dicen decepcionados de que esta semana se presentara por separado en la Cámara de Representantes, una iniciativa para que contratistas federales hagan uso obligado del polémico programa conocido como Iverify. Hemos visto en los últimos dos años, en algunas de las redadas más grandes que han habido en el país, las compañías estaban usando Iverify. El próximo martes está programado que el Senado vote por una expansión similar del programa Iverify, que hasta hoy funciona de forma voluntaria. Que se implemente un sistema de Iverify sin que este vaya acompañado de una reforma migratoria es una forma cínica de querer decirnos que nos están ayudando a los inmigrantes a solucionar el problema cuando lo único que se está haciendo realmente es reprimiendo a las personas y haciéndole creer al pueblo norteamericano que eso va a solucionar el problema. Lo que más sorprende es que esta propuesta que obligaría a los contratistas federales a utilizar el programa de verificación electrónica esté siendo estudiada apenas unos meses después de que el Congreso rechazó dentro de la ley para la recuperación económica del presidente Obama un requisito similar. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.